Vecinos de Ciudad Concordia denunciaron que desde abril tienen problemas constantemente con la energía eléctrica. A raíz de un cortocircuito en uno de los transformadores de la calle Pablo García Norte y aunado a las altas temperaturas, ha ocasionado la descomposición de alimentos, pérdidas en electrodomésticos y sobre todo ha dañado la economía familiar, especialmente en aquellos que se dedican al comercio local. Tiene 15 días que compusieron la cuchilla y volvió a caer. O no están haciendo bien su trabajo, ellos tienen un buen soldazo, uno como comerciante ese día pierde. Pues como ama de casa, pues se echa a perder las comidas, el calor, los moscos y todo. A mí como comerciante me obligan a que me pongan el medidor, el 220. Y los que tienen aire acondicionado, todos ponen su aire acondicionado, eso es lo que baja la cuchilla. Ya la mayoría de la gente, bueno en mi sector, todos ya tienen aire acondicionado. Y yo pienso que la instalación es esta, ya tienen más de que inauguró, 30 años. Y eso es lo que perjudica creo que la electricidad, la sobrecarga que tienen las varias casas. Informaron que desde hace 15 días, la Comisión Federal de Electricidad atendió las peticiones de solucionar esta situación, pero el transformador sigue haciendo cortocircuito, ocasionando que los vecinos se queden sin luz durante largas jornadas. Y exponen que gran parte del problema es que los vecinos de esta zona cuentan con aires acondicionados, pero que la misma Comisión Federal de Electricidad no supervisa que cambien sus instalaciones eléctricas a 220 voltios. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.